Cuando quieres conocer o quieres ir de visita a otros pueblos, este es uno de los medios de transporte. Hoy iremos de visita a San José, Buenos Aires. En San José, Buenos Aires se encuentra mi abuela donaciana. En San José, Buenos Aires. . 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Me llamo René Martínez y esta es mi familia. Orgullosamente somos mazatecos de la región Papaloapan. Cómo no yo. Orgullosamente somos mazatecos de la región. Cómo no ¿es que más que más que más que más? Ahem, qué bien. La verdad es que más que más que más que más que más que más que más. ¿Qué es más que más que más que más más? ¿Has que más que más que más que más? Isla tu casa. No, 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 no.